Antes de comenzar con el video del día de hoy te quería recordar que si tú te suscribes en este momento, también que si dejas un comentario junto con tu nombre de Roblox y también si dejas un riquísimo riquísimo like a este video, vas a tener la oportunidad de ganar nada más y nada menos que 100 Robux totalmente gratis. Así que, ¿qué esperas? Participa para que tú puedas ganar 100 Robux totalmente gratis y poder modificar tu avatar y verte súper, súper guapo. Además de que voy a estar dando más ganadores de lo habitual porque he estado inactivo en el canal, pero bueno, vamos a darle porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante chulo que es nada más y nada menos que la puerta secreta de Jailbreak. Así que vamos a darle. Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y este que tenemos aquí en el hombro es Ramón. Hola Ramón, cállate el hocico. Y estamos en un nuevo video de Roblox y estamos en nuestro juego favorito que es nada más y nada menos que Jailbreak, como podemos darnos cuenta al parecer va a llover. Así que bueno, vamos a hablar sobre la puerta secreta que podemos encontrar aquí en el mapa de Jailbreak. Así que acompáñenme a ver en dónde está esta puerta secreta. Antes que nada me voy a cambiar de bando policía para poder agarrar un helicóptero. Bueno, pues ahora sí que soy policía, vámonos de aquí, vamos a ponernos obviamente el traje de policía sexy. Y alto ahí vaquero. Vamos a dirigirnos por el helicóptero de Jailbreak y les voy a enseñar a dónde podemos encontrar esta puerta secreta. Nos subimos, vamos a elevar el helicóptero y vamos hacia el punto de destino. Pero antes que nada vamos a chocarnos. ¡Woo! No, ya en serio, para que ustedes puedan ir a este lugar donde se encuentra la puerta secreta de Jailbreak, lo único que tienen que hacer es dirigirse justamente al lado de la carretera principal y bajar el helicóptero aquí. Vamos a bajarlo poco a poco. Y bueno, vamos a detener aquí el helicóptero de Jailbreak justamente al lado de la carretera. Y bueno, como se podrán dar cuenta, todo el mapa de Jailbreak, pues la mayoría está hecho así como de montañas y roca. Pero bueno, hay algo bastante curioso aquí en el mapa, porque en esta zona de aquí, en esta zona de aquí específicamente, las texturas del mapa cambian a nada más y nada menos que ladrillo. Ladrillo que podemos encontrar en la prisión de Jailbreak. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, pero lo curioso es que tiene exactamente la forma de una puerta. Miren, yo voy a poner una puerta con la edición de video. Y podrán darse cuenta que es justamente la medida de la puerta. Voy a mover un poco el helicóptero porque está deslumbrándome. Y una vez que ya movimos el helicóptero, pues creo que se va a ver un poquito mejor. Miren nada más. Justamente encontramos aquí en el mapa. O sea, en el mapa hay muchas, muchas de estos, como por así decir, los guiños. De que van a estar introduciendo cosas nuevas en el mapa de Jailbreak. Tal vez posiblemente podamos ver aquí un departamento. Tal vez podamos ver, yo que sé, una estación de tren subterránea. Que yo creo que eso estaría bastante, bastante chulo. Además de que hay muchísimos, muchísimos youtubers de habla inglesa que han estado subiendo este video. Diciendo que esto que tenemos aquí es nada más y nada menos que una estación de tren subterránea. Y bueno, acabo de escuchar un vehículo. No sé quién está aquí en el mapa. Vamos a buscar. Acabo de escuchar una persona que andaba aquí con un carro. Pero se supone que estoy solo en el servidor. Pero bueno, ahí tenemos el tren de Jailbreak. Voy a saltar para intentar robarlo. Vamos a ver si podemos caer justamente en este vagón rojo. Y bueno, hacemos un aterrizaje perfecto. Pero como pueden darse cuenta, no me deja robar el tren. Así que vamos a intentar robar este de acá. Tampoco me lo deja robar, no sé por qué. El tren está muy, pero muy bugueado. No me salía la letra E para poder robarlo. Vamos otra vez por mi helicóptero. Sinceramente no sé en dónde cayó mi helicóptero o si desapareció. Pero no lo veo, no lo encuentro. Esperen, esperen. Creo que ya lo encontré. Está justamente aquí en el agua. Está tomando una pequeña ducha. Y bueno, ahora sí. Les voy a enseñar otra parte en donde podemos encontrar el mismo error de texturas en el mapa de Jailbreak. Y es justamente esta parte que tenemos aquí. Yo creo que se nota muchísimo el cambio de texturas. Vamos a secarnos un poco con la lámpara del helicóptero. Vamos a bajar. Y aquí como te podrás dar cuenta, la textura sí que cambia un montón. Esto de aquí podría ser, no sé, una nueva cárcel. Podría ser una nueva, yo qué sé, unos nuevos departamentos. Un nuevo edificio. No lo sé la verdad, pero está bastante, bastante curioso eso que tenemos ahí. Yo voy a tomar una pequeña ducha aquí con Ramón. Y yo ya había subido este video hace un tiempo hablando sobre estos pequeños errores. Pero bueno, he visto que muchísimos, muchísimos youtubers de habla inglesa han empezado a subir estas mismas curiosidades que yo ya había subido hace un tiempo. Y la verdad es que está bastante, bastante curioso. No sé qué sea, sinceramente, lo que vayan a meter ahí. Vamos al edificio más grande de Jailbreak. Y vamos a estacionarnos aquí para tener una bonita toma. Y bueno, voy a aventarme por acá y espero que Ramón aguante mi peso y podamos volar juntos. Así que Ramón, vamos a aventarnos en 3, 2, 1, allá vamos. Bueno, al parecer Ramón no pudo aguantarme. Estás bien pesado, no manches. Pero eso qué tiene que ver, tú tenías que volar y pues teníamos que ser libres. Perdóname, no pude. No, no te perdono. Entonces ya cállate el hocico. Bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Déjame acá abajo en los comentarios tú qué piensas que vayan a meter en las próximas actualizaciones en ese pequeño hueco que parece una puerta. Alto de ahí, alto ahí vaquero y nos vemos en la próxima. Recuerda que si tú quieres ganarse un Robux lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejarle un buen like a este video. Y obviamente tienes que dejar un comentario junto con tu nombre de Roblox. Y bueno, miren, allá afuera tenemos a alguien. Vamos a restarlo. Acabo de restar a un suscriptor que estaba aquí en mi servidor de Jailbreak, que es nada más y nada menos que Benja. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, regálame un buen like y nos vemos en la próxima. Adiós. Woo. ¡Gracias por ver!